Tremenda la controversia que se ha armado con nuestro amigo el doctor Tomás Castro que en la plataforma Politiqueando, también amigo que seguimos mucho su trabajo y lo admiramos Manolo Ozuna junto a Anabel Alberto, pues lanzó unos riflazos de esos que suele tirar y en esta ocasión contra el mismísimo ex procurador general de la república y también es ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito De Francisco Domínguez Brito dijo varias cosas, pero algunas de esas perlas están las siguientes Cuando él era procurador, el patriarca de Induban, de Industrias Vanilejas la gente de Café Santo Domingo, Perello, que le gustaba mucho jugar gallos pues le dijo a Danilo Medina, al presidente Danilo Medina mire, a mí me gusta jugar gallos y ustedes saben, ustedes saben bien que en una gallera se juntan no solamente galleros ricos sino galleros pobres, o sea, en ese ecosistema están toda clase de galleros y hay comportamientos de varios pintos Bueno, el señor Perello, pues le dijo a Danilo mira, yo quiero que en esta gallera tú me controle este asunto porque yo quiero jugar mi gallo tranquilo Danilo Medina habla con Domínguez Brito siempre de acuerdo al relato del doctor Tomás Castro Habla con él y le dice mira, yo quiero que tú me resuelves ese problema Domínguez Brito en el inicio dice pero ven acá, eso no está bien, eso es ilegal ¿Cómo yo voy a hacer esa vaina? Bueno, tú eres el procurador, resuelve Bueno, resulta que en esa gallera pues se le puso sustancias ilícitas a esos galleros desclasados a esos galleros desclasados para que jugara tranquilo el señor Perello Pero la otra de las acusaciones moralmente pesa más, por así decirlo Yo diría que no solamente desde lo moral sino lo ético, ¿no? Porque es algo que ética daña muchísimo a la sociedad Y es el tema de que supuestamente Francisco Domínguez Brito estuvo relacionado con una joven obsesionado básicamente eso es lo que decía el doctor Tomás Castro en esa plataforma estaba obsesionado con una joven su obsesión su acoso como bien él dijo pudo haber comenzado inclusive de que ella era menor de edad Luego él incluso la casa la muda creo que para tenerla cerca le dio trabajo también si mal no recuerdo de acuerdo a la narración y bueno eso ha causado ¿no? una serie de de causó una serie de controversia y se hizo viral en las redes sociales él fue Francisco Domínguez Brito a la misma plataforma de Politiqueando de Manolo Zuna y Anabel Alberto y ahí él dice que lamenta mucho que el doctor Tomás Castro que haga que es un hombre que se dedica a hacer defensa que se dedica a litigar en los tribunales haga este tipo de acusaciones que él considera digamos injustas o malfundadas y todo ese tipo de cosas pero también habla de la joven él dice le hace un daño a la joven y a su familia porque él dice él que supuestamente tiene problemas mentales supuestamente la joven tiene problemas mentales y le hace un gran daño a la familia dijo que lo peor que puede pasar es el darle aquiescencia a ese tipo de acusaciones que él solamente se le iba a referir en esa ocasión al tema porque lo hizo la acusación precisamente en esa plataforma también dijo Tomás Castro recuerdo cuando dice Manolo Zuna ah espérate que pasó espérate pero esto esto es grave te pueden demandar por eso y él dijo que me demande yo traigo a la muchacha aquí para que hable del tema Francisco Domínguez Brito habla de que tiene problemas mentales o sea ya Francisco Domínguez Brito está automáticamente descalificando lo que esa joven pueda decir si va a la plataforma de Manolo Zuna o a cualquier otra plataforma que no era necesario decir no era necesario lo que quiero decir que ahí para empezar no era necesario por parte del doctor Domínguez Brito decir eso no era necesario porque lamentablemente doctor usted está haciendo lo que hipotéticamente supuestamente sería una difamación del doctor Castro lo que usted está acusando a Tomás Castro está haciendo lo mismo está desacreditando a esa chica está desacreditando por si ella habla pareciera él está dando por sentado de que ella le sí confesó eso claro porque dice que tiene problemas mentales por supuesto en el momento que dice esa joven tiene problemas mentales está diciendo que por sus problemas mentales ha sido manipulada por en este caso Castro ella dijo eso esa es la instancia siempre una instancia perlocutiva Mario y los políticos no dicen los políticos no dicen los políticos no dicen las cosas porque sí y cuando él dice que ella tiene problemas mentales se está metiendo en una instancia que privada de esa persona claro es privada y él lo sabe muy bien fue procurador general de la república y un tipo muy inteligente muy inteligente el punto es que dice que Tomás Castro y esto va escala más allá Tomás Castro dice él que es un enviado un enviado del tráfico de sustancias ilícitas para desacreditar su gestión al frente del ministerio esa no la cree o sea Castro que ha defendido narcotraficantes lo ha defendido clientes gente acusada de narco lo ha defendido esa para ti no es una es una es una es una es una es una pero Brito dice que él es un abusador por acusar de un tema de una persona que tiene problemas mentales entonces ahí se ponen creativos no es un tigreaje de Brito no pero por Dios adelante Mario Herrera adelante vamos con tu defensa con tu defensa yo no sé como ustedes ustedes lo que son está defendiéndolo no y ustedes están acusando nosotros somos dos creativos según tú dos creativos más tan creativos como estos políticos bueno ya yo lo que digo es lo siguiente yo tengo dos personas dos juristas uno fue procurador y el otro es un abogado privado uno persiguió el narcotráfico y otro defendió clientes acusados de narcotráfico entonces dice uno dice uno del otro que el otro es malo que el otro 20 mil lo dice no se cree ella no lo denuncia no lleva una evidencia lo dice yo no voy a ser tan osado de la que ciencia lo que dice el que no está llevando ninguna evidencia como ustedes ahora si le doy el beneficio a la duda ¿quién se la doy? bueno el que persiguió al narcotráfico porque ustedes tienen que saber que el que esté como procurador o como fiscal va a ser producto de persecución y para ejemplo yo voy a poner un ejemplo simple con otro procurador o procuradora que a ustedes le va a agradar más doña Miriam Germán ¿qué pasó con Miriam Germán automáticamente? osó osó intentar desmantelar los negocios que había en la cárcel con el tema del narco hasta la llamó un narco para amenazarla entonces todo lo que sea fiscal todo lo que sea procurador que persigue el crimen va a ser susceptible de amenaza de persecución y el narco se presentó a los medios de comunicación y de tratativas como estas yo tengo las pruebas venga demándeme y de tratativas como estas entonces entonces como ejemplo la llamaron a Miriam o no si pero esto no se compara con lo que Tomás Castro fue responsablemente un medio de comunicación a decir responsablemente responsablemente el no abogado porque no va a un tribunal y lo somete no eso es responsable eso venía a dañar la moral por buscar sonido responsable habría sido que él coja la prueba en vez de decir yo la tengo de amenazar porque es lo que está tratando de su reputación usted tiene la prueba es verdad vaya a un tribunal y sometalo porque no va entonces ah pero usted es un creativo no el que está mal es al que están acusando sin prueba el que está mal es el que persiguió Tomás Castro oye una cosa Tomás Castro tiene más valor coño que Domínguez Brito todo lo que oye Tomás Castro a diario a diario a diario Tomás Castro hace acusaciones a diario Tomás Castro expone estructuras tú no ves su programa en televisión tú no lo ves hablando en televisión tú no ves entrevista aquí que ha dado en la quinta pata yo la he visto que le pone las cosas y la dice y da la cara y da la cara y da la cara ok es muy irresponsable es muy irresponsable ¿por qué? tú estás hablando de una gente que tiene aspiraciones presidenciales y Tomás Castro muy irresponsable él tiene aspiraciones presidenciales o no y él no defiende narco pero estás hablando de una persona pero dime de un tipo que aspira a presidente y es defensor de narco háblame de eso y defendió a Carbone y tú sabes qué pasó con Carbone pasó con Carbone lo que él dijo y qué pasó con Figueroa Agosto qué pasó con Figueroa Agosto y con Figueroa Agosto que él habla con ellos Castro habla con ellos con Figueroa Agosto pruébame eso bueno fue él que lo dijo no sé yo lo que estoy diciendo él dice a mí me llamó Quirino y hablé con él y a mí me llamó Figueroa y ha venido aquí ya termina Mario pero y qué y cuál es la vaina y cuál es la maldita vaina él lo dice públicamente pero lo está diciendo públicamente que habla con Quirino ya está bien porque Castro pero tú él ha hablado públicamente por favor Mario Spon por favor discúlpame Spon por favor Spon el qué no que sigas con con tu exponencia yo acabo yo lo acabo de decir ya terminaste sí muy bien y me voy a meter cuando quiera meterme otra vez no no está bien por si acaso no por si acaso Francisco Domínguez Brito siempre y cuando tú no desacredites al mensajero está bien tú puedes meterte cuando tú quieras Francisco Domínguez Brito es un político que está aspirando a la presidencia del país igual que Castro bien Tomás Castro hace su es responsable va a un medio de comunicación y dice lo que dice igual que Brito dice lo que dice porque este señor está aspirando a la presidencia de la república igual que Castro bien creo que es un favor que hace Tomás Castro además de forma muy valiente porque no es que filtró algo a cara escondida no él va a un programa así que venga yo puedo venir y traer las pruebas aquí bien que más uno le puede pedir a cualquier ciudadano que esa denuncia tiene que ese ciudadano y acoger lucha demandando no ya la información está ahí es Brito el que está aspirando a la presidencia del país es él que tiene que demostrarlo como él fue como él fue porque él fue claro y si se considera infamado demandarlo bien porque eso es lo que tiene que decir Domínguez Brito lo voy a demandar mañana está demandado claro ahora Mario dice un ejemplo yo tengo aquí un procurador y tengo aquí un abogado un procurador que persiguió el crimen y que es susceptible a este tipo de chantaje y de cosas ¿no? sí muy bien y de infamias también pero tengo un procurador que en ese mismo programa dijo varias cosas que parece que ustedes como que no él dijo ¿ustedes qué? yo perseguí ¿ustedes qué? cuando quieres justificar ¿justificar qué? yo perseguí ¿justificar el qué? pero concluye disculpa yo perseguí a muchos sectores y toqué muchos intereses y perseguí mencionó a César el que solía abusar o sea tuvo yo no sé si fue un desliz no sé pero cometió ese error de decir que él estaba persiguiendo a César el que solía abusar César días antes de ser de él mismo cometer lo que cometió ese error porque él mismo fue que se entregó prácticamente César era un hombre libre aquí era un próspero empresario que todo el mundo lo conocía con muchísimas inversiones amigos de deportistas de estrellas bien entonces un procurador que está persiguiendo a César tiene que buscar evidencia y no la tenía porque estaba permeada la justicia y los picales y él lo dijo y César haciendo negocio abriendo negocio abriendo inversiones 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 y Don Brito di que persiguiéndolo así que funciona y todo el mundo sabía y todo el mundo lo grabé no es solamente el próspero empresario todo el mundo sabe lo que hacía César más aún y lo que hacía Quirino también todo el mundo sabe lo que hacía César y Quirino lo que tú quieras pero mi hermano escúcheme es que él es un hombre y el Ministerio Público son muchos fiscales y él lo dijo mire a mí me tocó perseguir fiscales porque durante el tema de la persecución del crimen organizado del narco del narco sospechosamente esas hombres se escapaban que pasaban que había fiscales que yo los conocía y tuve que someterlos y perseguirlos porque estaban confabulados con el narco dijo que tenía que él que él olía a las personas y ya sabía que olían a cárcel que tenía que tenía todo el conocimiento de todos los puntos de drogas y todo no lo digo eso tú lo estás mentiendo y toda la mentira cuya está inventando información disculpa mentira cuya y toda la 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 componenda que tenían los sectores de control de drogas con esos sectores de ADNCD que él lo sabía no que lo detectaba no que lo sabía él decía señores lo está sacando de contexto él dijo cuando yo escuchaba una conversación yo me daba cuenta que si esos criminales que estaban persiguiendo eran criminales de la cárcel de la victoria o de Najayo por el sonido por ruido a ese nivel si yo hablaba con un criminal que tengo sometido y lo interrogaba me daba el olfato si era de la cárcel o si era de afuera él no estaba diciendo yo conocía los puntos y estaba en telequines telequines no lo persiguí eso es mentira tuya tú estás sacándolo de contexto a propósito con todo ese superpoder de un procurador que nada más escucharon una conversación oler ya sabía y no hizo nada ¿cómo que no hizo nada? no hizo nada ¿cómo que no hizo nada? pero más hizo Jan Alain oye ahora porque César por lo menos cayó en el tiempo de Jan Alain tú no sabes lo que está hablando Maracayo yo no sé lo que está hablando tú no sabes lo que está hablando porque Brito tú lo que tienes que buscar los casos que llevó Brito porque tú no sabes lo que está hablando sí el más famoso Brito llevó casos el de su compañero solamente el de Feli Bautista el más famoso lo sometió ¿cuánto sometió aquí en este gobierno? ¿y tú te lo crees? bueno, ríjate no, pero lo que pasa es que ya nosotros hablamos de eso ya nosotros hablamos de eso ¿qué es lo que tú crees? ¿qué es lo que tú te crees? porque yo la pregunta mía ese tipo de acusación de que funcionarios políticos que acosan a menores y que la tienen eso aquí es normal eso aquí es normal el Congreso está lleno de eso y nuestras instituciones públicas están llenas de esos personajes ¿cuánto no son sometidos ahora? llenos de esos personajes tú puedes decir lo que tú quieras eso a mí no me sorprenda no me sorprende para nada tú puedes decir lo que tú quieras pero el único procurador que yo conozco y yo he criticado mucho a Brito y el único procurador que yo conozco de lo que han pasado en la República Dominicana el único que yo conozco que ha sometido un funcionario de su propio gobierno de su propio partido es Brito pero ¿cuál más? dime otro por Dios pero dime otro no fue Daniel Medina que lo mandó a hacer ese show tú lo viste eso es difamación eso es difamación eso es difamación yo te digo a ti para que te cuide tú estás aquí arriesgándote defendiendo a Castro que irresponsablemente acusó a una persona sin mostrar pruebas en vez de ir a los tribunales ¿y qué prueba ha mostrado Brito? pero ¿qué prueba ha mostrado Brito? pero lo está diciendo ¿qué prueba ha mostrado Brito? tú tienes la palabra de uno y de otro y tú decides creer demostrar nada tú decides creer mentira tuyo en tu político no mentira es que no es así no es así si yo estoy aquí y tú viene y me acusa de algo eres tú que tienes que demostrarlo no ese señor está tirando la presidencia de la república gran vaina gran vaina y por eso no tienes derechos por eso hay que hablar la mierda que tú quieras de él no, que vaya y los someta pero que vaya y los someta pero que son ah, pero pídese a Castro al tuyo a que tú defiendes no en vez de venir a hablar disparate en un medio coño, infamear porque no va a coger lucha coger lucha ¿a qué? pero no, a coger lucha pero un abogado veterano si un abogado veterano que sabe que y Brito está emplazado coño a someterlo si es un abogado veterano no lo va a hacer si es un abogado oye si es un abogado si es un abogado veterano por favor que sabe cómo funciona el ministerio público claro que aquí lo hemos hablado permiso, permiso caballero permiso caballero que ya pude oír toda tu pelea ya, ya, cálmate un abogado veterano que sabe cómo funciona la justicia que sabe cómo funciona el ministerio público que el pobre va a acusar a alguien y es el pobre que tiene que investigar un caso ¿tú crees que él va a perder su tiempo? él teniendo la prueba él sabe cómo lo hace ok, mira ¿tú me vas a demandar? eso es lo que está esperando claro eso es lo que está esperando Tomás Castro claro ¿y qué hizo Domínguez Brito? esa es la acusación de ustedes escúchame ¿qué hizo Domínguez Brito? se acusan a la víctima hermano oye una cosa oye la víctima ya está convencido con la línea de defensa de un hombre que dice yo no voy a hablar más de este caso que no dice mira yo lo voy a demandar mañana hoy lo estoy estoy preparando mi documento para demandarlo pero en plaza Castro a sí mismo porque eso es una mentira absoluta no, no, no lo que él hace lo que él hace permiso caballero permiso caballero yo a usted lo escuché permiso lo que hace el señor es lo que hace el señor Brito Domínguez Brito es mira yo yo ella muchacha tiene problemas mentales de esa la exacredita para que en una eventual comparecencia de ella de los medios ya no para nosotros ya tiene problemas mentales y por eso está dándole aquí esencia a lo que denunció Tomás Castro no y Castro eso es eso es eso es un golpe más bajo que lo que tú estás diciendo que supuestamente hizo Tomás Castro Castro viene y dice que una persona fallecida le pidió a un presidente que le sacara a una gente que le sacara a unos jugadores y te voy a decir una maldita vaina y te voy a decir una maldita vaina defender a un traficante de sustancia ilícita no es ilegal robarse cuartos eh patrocinar a narcotraficantes enriquecerse con lo de ellos ajá hacer contuberio de ellos hacer contuberio de ellos no solamente estoy hablando de Domínguez Brito yo no estoy hablando de Domínguez Brito estoy hablando de todo esto político que parece que tú defiendes que parece que tú defiendes si parece que tú defiendes hay que argumento oye oye el argumento de este ahora no tiene argumento para sacarlo silencio caballero silencio caballero silencio caballero oye no no espérate espérate yo termine mi argumento o apaga esta maldita vaina porque no podemos seguir así no podemos seguir así tengo que terminar mi maldito argumento no oye no 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 Mario tú no vas a seguir oye esto en serio tú no vas a seguir tú no vas a seguir no tú no vas a seguir tú no vas a seguir no 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 no